¿Cómo se puede matar a una persona y escapar sin culpa? Es posible seducirla con engaños, asesinarla mediante puñal o bala en un lugar tranquilo y deshacerse luego del cadáver. Cuando no se desean manchas en las manos propias, no hay más que salir a la calle y sobornar a alguien con menos escrúpulos y menos dinero. ¿Existen sofisticados métodos químicos, brujería, envenenamientos progresivos, palizas por sorpresa o falsos atracos que finalizan en tragedias? Existe también una forma antigua y sencilla. La expulsión de la persona odiada de la comunidad. El olvido de su nombre. Durante algún tiempo el recuerdo aún perdura, pero los días pasan y dejan una capa de polvo que ya no se levanta. Todo el pueblo se esfuerza en dejar atrás lo sucedido con los puños apretados y la voluntad decidida. Y poco a poco el nombre se pierde, los hechos se falsean y se alejan hasta que definitivamente llega el olvido. Llega la muerte. Es fácil. Una vez habituados a él, el olvido resulta sencillo. La mente que flaquea con la edad ayuda a enterrar el pasado. A veces las puertas se abren y surgen los antiguos fantasmas. Además, otras, la mayoría, permanecen cerradas y los muertos no regresan de la muerte ni del olvido. Es fácil. Se olvida todos los días. Olvidaron a Elsa. Juraron que jamás permitirían que eso ocurriera. Que pasara lo que pasara, Elsa continuaría entre ellos. Lo que había sucedido con tantos no se repetiría. Elsa sobreviviría a través de la distancia, sobre el bosque de cruces del cementerio, entre las acequias con agua y la vía del tren que los llevaba a la ciudad. Se equivocaban. No fue culpa de nadie. Sencillamente pasó el tiempo de Elsa y nuevas cosas los tomaron por sorpresa. Nuevas cosas que ocuparon su lugar. Se olvida todos los días. Todos los días llega la muerte. Durante la mayor parte del año, los cielos se mantenían azules en duino, barridos a fuerza de viento y helada. El sol relumbraba sobre las cúpulas esmaltadas en dorado, añil y verde, y a veces las iglesias parecían esponjarse las plumas como pavos reales. Bajo los azulejos de colores, las paredes viejas mostraban el barro y después de la lluvia el aire se llenaba de polvo rojizo. Más bien, después de las tormentas, porque en duino nunca llovía de modo pacífico, las nubes cargadas de agua se dirigían al mar y dejaban de lado la zona como si un hechizo antiguo les hiciera rehuir las torres refulgentes y la vida perezosa de la ciudad. Si llovía, el agua llegaba envuelta en truenos. Si nevaba, los copos se confundían con el pedrisco y el granizo. Con ese clima, las flores morían pronto y en cuanto la primavera asomaba aparecían los surtidores. Los habitantes de Duino planificaron parterres bajo la sombra más tupida de los paseos, con la esperanza de llenar los parques con niños y perros que jugaran y dieran vida a Duino. Les aterraba volver la vista a las afueras, a las colinas áridas de los alrededores y descubrirlas peladas y secas, con unos abrojos míseros y cuatro amapolas desangeladas y chillonas. Nadie se había repuesto aún de los estragos que causó la gran sequía cinco años antes, pero la escasez de agua había terminado y las fuentes volvían a ser potables. El río había recuperado su caudal y, si el verano se mostraba clemente, Duino regresaría a la normalidad. Elsa Grande, que acababa de llegar a Duino, no se detuvo en esos detalles. Ni siquiera mencionó el viento frío cuando llamó a sus padres. Aún con los calores de agosto, en medio del feroz ataque del sol, no había manera de librarse de las corrientes de aire en la nuca, de la sensación de hielo que venía de muy lejos de las montañas. Tranquilizó a su madre. Solo estoy un poco cansada. ¿Les has dado los regalos al abuelo y a la tata? Ah, aún no, después de cenar. ¿Y les has dicho algo de no? Luego marchó a su habitación y se dejó caer sobre la cama, agotada y con los nervios de punta. En un vaso, sobre la mesilla, había colocado unas flores que días antes le había regalado su novio y que se había traído consigo con los tallos protegidos por papel de aluminio. Se llevó la mano a la frente y escuchó en silencio. Después de abrazarla, el abuelo se había inclinado de nuevo sobre el periódico. La tata se había ofrecido para ayudarla a deshacer las maletas y, ante su negativa, salió de la casa a toda prisa preocupada por que las tiendas cerraran. Había aguardado hasta el último momento para incluir en la lista de la compra algunas chucherías que agradaran a Elsa. El detalle la conmovió casi hasta las lágrimas y no se atrevió a pedir nada. —¡Naranjas! ¡Cerezas, si las hay! —apuntó tímidamente ante la insistencia de la tata. El piso permaneció extrañamente silencioso cuando la puerta se cerró. El ruido quedaba atrapado en los techos tan altos y parecía estancarse durante mucho tiempo. También el olor a madera vieja, a barniza ardiente y a la colonia del abuelo flotaba en grandes baharadas. A veces se hacía tan espeso que las cuchilladas del sol que se colaban entre las cortinas podrían cortarlo. El abuelo se encontraba bien y parecía soportar con facilidad los años nuevos y el calor. Esa grande no le veía desde hacía dos años, pero no le notó envejecido. Se había recuperado de los achaques que sufrió al superar los ochenta y mantenía la espalda recta y el pulso firme. Mostró una alegría comedida al recibirla. —¡No tienes calor con la chaqueta puesta! —fue lo único que dijo. Conocía a medias las razones por las que Elsa grande estaba allí. Sabía lo justo y no quería ir más allá. Lo único que para él suponía un cambio, una molestia amable, pero molestia, y al fin y al cabo, era la presencia de su nieta mayor en la casa. Por lo demás, importaba poco si se recuperaba de un desaire amoroso, de una enfermedad grave, o si huía de algún peligro innominado.